Marto Juan Pablo Benítez Cristian Benítez Terminando el entrenamiento siempre iba a su recuperación y la verdad siempre fue muy disciplinado en cuestión de su rehabilitación y todos los días estaba en el gimnasio pues siempre él quería estar en buenas condiciones y vaya que lo demostró durante su entrenamiento y durante su capacidad futbolística en el campo de fútbol Me acuerdo perfecto de mis primeros viajes con el primer equipo y Chucho, llego y me meto en el avión y me siento me acuerdo perfecto su palabra, no flaco, ese es mi lugar y para atrás a buscar lugar y bueno, Chucho era una gran persona siempre el ejemplo que daba era de trabajo, de disfrutar a su familia Con él, pues realmente, o sea, el día con día era algo que podía tener ahí sorpresas por ejemplo, a partidos de liguilla en ocasiones, él pedía que nos pintáramos todos el cabello de verde pues lógico, o sea, por la cuestión de la imagen nosotros como cuerpo técnico no pudimos pero ellos de jugadores sí salieron así con el pelo pintado de verde entonces, la verdad, toda la afición le causó mucho asombro y fue algo, o sea, que realmente denotaba o sea, toda la unión que tenía el grupo Chucho era una persona muy alegre él era de los que ponían el desorden en el vestidor era muy alegre con su música y todo tipo una anécdota es de cuando él se va a Inglaterra me marcaba de Inglaterra, o sea, Juan, ¿cómo estás? y todo una persona muy humilde siempre, siempre me acuerdo mucho de Cristian Benítez porque, aparte, era muy entusiasta, muy bromista y la verdad, muy, muy buena persona me ayudé muy bien con él, con su familia y ellos con mi familia también me ayudé muy bien con él con él